Y el primer vicepresidente de Cuba, José Ramón Machado Ventura, instó a los comités de defensa de la revolución a combatir el consumo y también el tráfico de drogas. Jorge Río Pedra recoge opiniones sobre este llamamiento. José Ramón Machado Ventura reconoció este fin de semana que el consumo y tráfico de drogas es un problema cada vez más grave en la isla. Y pidió a los comités de defensa de la revolución que se actualicen y combatan ahora lo que llamó indisciplinas sociales. Ha hablado nada menos que en el día de los comités de defensa de la revolución que hace falta aumentar la vigilancia. Y en este caso está hablando sobre las drogas. Lo que pasa es que ellos le llaman indisciplina sencillamente porque quieren controlar todo, hasta las drogas, lo han hecho desde el principio de la revolución. Que lo hayan reconocido es un avance. Incluso le están pidiendo a los comités de defensa que hay que salvar a la revolución y ir contra las drogas. Yo pensaría más, yo pensaría que debemos cambiarle el nombre de los comités de defensa de la revolución y ser comités de defensa de Cuba, comités de defensa de la nación cubana. Machado Ventura es una de las figuras de la cúpula cubana a la que más se responsabiliza por la instauración de la política socialista que llevó a la pérdida de valores morales y cívicos en la isla. Incluso uno de los más extremistas, de los más reaccionarios, porque realmente tenemos que cambiar las etiquetas. Los reaccionarios son ellos, los contra revolucionarios son ellos, no somos nosotros. Nosotros queremos el desarrollo social, político y económico de Cuba. El consumo y tráfico de drogas no es un problema exclusivo de Cuba. También constituye un flagelo en Estados Unidos y Europa. Sin embargo, la documentación histórica apunta en dirección a la negligencia y responsabilidad del gobierno cubano. Hasta ahora se había negado, lo habíamos dicho, habíamos alentado sobre eso, de que había que superar eso, tomar medidas contra eso. El Estado lo había negado por completo. Eso era falso, éramos enemigos de Cuba por decirle eso. Somos malos porque no estamos de acuerdo con lo que ellos están diciendo. Y entonces han llevado a una sociedad a un grado de decadencia tan espantoso que hasta entre ellos mismos se están comiendo ya. Jorge Río Pedre, Martín Noticias.